No existe en este momento ninguna evidencia científica de que la aceleración de la transmisión en Colombia se puede atribuir a la nueva cepa británica. Ciertamente, esta nueva cepa ha demostrado que es 50-70% más contagiosa, pero Colombia la está buscando con vigilancia genómica, con varios laboratorios de universidades y el Instituto Nacional de Salud, y hasta el momento no se ha encontrado. Por supuesto, existe la posibilidad de que la cepa esté entre nosotros, pero primero, no se ha comprobado que esté presente hasta el momento. Segundo, no se puede atribuir la aceleración observada de la transmisión a la aparición de esta nueva cepa cuando tuvimos un incremento de los contactos asociados al fin de año y, por supuesto, al incremento de aglomeraciones, fiestas y relajamiento de las medidas de autocuidado. Tercero, la evidencia científica muy claramente ha dicho que el comportamiento de la cepa no necesariamente es el mismo en todos los países. De tal manera que la afirmación hecha por la señora alcaldesa no tiene ninguna evidencia científica seria que lo sostenga y es una hipótesis que no se puede comprobar. Y ante un fenómeno existe una explicación más plausible, que es el relajamiento de las medidas de autocuidado, antes de buscar otras explicaciones que carecen de evidencia que las sostenga. Gracias.